¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando recién llegué, venía como con la batería full, mucha energía. Y el juego va avanzando, pero la energía va cambiando, no solamente en lo individual, sino también en lo grupal. Y como todo va cambiando, pienso yo que individualmente, o hablo por mí, uno tiene que estar muy atento a los cambios. ¡Suscríbete al canal! ¿Y Pauly ha estado teniendo algunos sueños raros? Cuéntanos qué es lo que pasa, Pauly. No, no, raros, no. Yo sueño, me acuerdo mucho de mis sueños. ¿Siempre sueñas así? Mucho. Entonces siempre tengo sueños muy cortos, pero casi siempre es como con mi esposo. Seguramente también la falta que me hace, las ganas de verlo. Creería que yo soy muy desapegada y él es un poquito más apegada, pero ha cambiado súper duro. O sea, lo que lo extraño aquí es como, parza, en serio. Pero es eso, es no saber nada. Cuando le da mucha tranquilidad, no sabe. Esas palabras que sé que él tiene, que yo no voy, que me despiertan, como que, hey, todo va a estar bien. Como esa paz que me da. Eso es lo que más extraño. Yo me muero el día que tengamos una recompensa verdadera de comunicación. De comunicación de verdad, porque es una mensaje. ¿De comunicación telefónica? Por ejemplo, hasta yo voy a llorar. Claro. Extraño muchísimo a mi familia. Mi familia es como esa fortaleza, ese motor que tengo. Donde me manden una fotito, así sea una fotito donde aparezca mi mamá, Gago, mi hermanita y la perrita. Yo creo que yo me muero. Ay, no. La que dice que no va a llorar. No, mi madre. Tenerlos lejos es un poco difícil, pero sé que ellos me están mandando como todo el amor que necesito y como esa fuerza para yo seguir y no rendirme. Iniciamos juego por comunicación en Hexatlón, Colombia. Va saliendo hacia la zona de lanzamiento. Terminan con la tirolesa de anillos, salen de la piscina. Buena potencia para deslizar aquella pared. Acaban con el laberinto y llegan a la zona de lanzamiento. Sale ya a la tirolesa de anillos. Prácticamente somos una familia, el grupo está unido, no está dividido por dos grupos o a uno le cae mal a otro, nada. Aquí cero de esa energía y es muy lindo. Abrí los ojos, de hecho ese fue mi primer pensamiento apenas me desperté hoy y es que hoy es inmunidad. ¿Apostemos o qué? Bueno, ¿qué será hoy? ¿Apostemos? ¿Qué será hoy? Inmunidad. Sí, yo también creo que está inmunidad. La idea es ir con toda, pues ya sí es, ir con mentalidad de inmunidad, ya sí es un premio. Pues no cambiar como la estrategia, sino ir a ganar siempre. Así sea el compite más chiquitico de todos. Yo más que todo estoy preparado, o sea, yo igual, como que uno siempre piensa en inmunidad, ¿no? O sea, como que es lo más fuerte, lo que más nos aprieta.